Con Aera Micro Global podrás descubrir qué es ser una empresa Wiki, cómo tus clientes y tus proveedores podrán interactuar para crear los productos y los servicios que tú necesitas. Ser una empresa Wiki o ser un empresario Wiki consiste básicamente en lograr hacer que tus clientes se conecten con todo tu aparato de producción y tú no produzcas lo que quieras vender, sino se produzca lo que tus clientes quieren comprar. Vuélvete un empresario microglobal y conoce cómo puedes lograr ser una empresa Wiki. Todas estas historias las podrás conocer en el libro La Era Micro Global. Léelo y conoce cómo podrás cambiar tu vida. Te espero en soymicroglobal.com ¡Suscríbete al canal!